Música Sobre estilo camisa Para esto vamos a necesitar fomis de diferentes colores, agua, pinturas, acordes a nuestro fomi, pincel, pegante doble contacto, regla, lápiz y cinta métrica Vamos a tomar el largo y el ancho de nuestra galleta o nuestra chocolatina y vamos a sacar un rectángulo en este caso o un cuadrado me salió uno de 17 por 17 Vamos a tomar nuestro dulce y vamos a colocarlo de manera envolvente montando un poco fomi con fomi Vamos a pegar y en la parte posterior también vamos a pegar con pegante doble contacto Aquí ya seco, lo estoy uniendo, rectifico que quede mi dulce libre y voy a perfilar el corte inferior Ahora vamos a tomar la mitad de la medida del borde superior y vamos a bajar 5 centímetros y hacemos una línea y hacemos un corte hasta este lado Vamos a doblar así para simular las partes del borde de la camisa o el cuello Vamos a aplicar un poco de calor para que nos quede bien en esa forma Colocamos nuestra chocolatina y vamos a difuminar con un color acorde todo el contorno del cuello de la camisa Lo mismo voy a contornear o voy a difuminar todo el contorno del sobre y vamos a darle una pequeña sombra también en la unión, la parte posterior Difuminamos bien y ahora vamos con un lápiz a marcar el contorno del molde de la corbata Lo sacamos como es un fomi estampado entonces vamos a sacarlo por la parte posterior Recortamos y vamos a simularle con pintura la parte del nudo ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a conectar nuestro pincel Vamos a lavarlo muy bien, a retirar en un paño absorbente el exceso de agua Y en la punta del pincel que tiene que ser angular vamos a tomar la carga de pintura Paleteamos que es hacer el movimiento en otro pedacito de fomi Y hacemos nuestro diseño Aquí volvemos a realizarlo y vamos a hacer técnica de flotado por todo el contorno de la corbata Esto es para darle un realce y que nos dé la sensación de profundidad Nos va a quedar de esta forma Ahora vamos a tomar con pegigante de doble contacto y vamos a aplicar y colocar sobre la camisa Lo dejamos secar, colocamos nuestro chocolatina y caza perfectamente Ahora vamos a hacer lo mismo, técnica de flotado por todo el contorno de la corbata Para darle la sensación de profundidad Y nos ha quedado lista nuestra manualidad